Señores, de último minuto, Rochi RD llega a la Fiscalía de La Vega por problema de discoteca en Jarabacoa, Villalona. Bueno, el exponente urbano Adelis Ramírez, mejor conocido como Rochi RD, acudió hoy miércoles al Palacio de Justicia de La Vega, donde fue citado tras el incidente ocurrido el pasado fin de semana en una discoteca de Jarabacoa, donde tenía una presentación. Vamos a ver el video cortesía de nuestros amigos de último minuto. Miren a Rochi, señores, ahí ahora. Vamos a ver qué él puede decirle de esto. Aquí viene el artista Rochi RD. Mírenlo ahí, señores. Ahí viene con su abogado. Vamos a ver qué él puede decir. Mírenlo ahí, señores, a Rochi. Rochi, ¿qué tiene que decir, señores? ¿Qué tiene que decir de eso que pasó en Jarabacoa? Bueno, señores, ahí tienen a Rochi, camino al Palacio de Justicia. Conjunto a su abogado, hay muchas personas voceando que lo suelten ahí a él. Rochi, vinito voluntariamente, Rochi. Entonces, vinieron ahí Rochi, señores, con su abogado. Rochi, vinito voluntariamente, con su abogado, Rochi. Y un pasamontón de la cara para entrar. ¿Qué puede decir de mi vida? El mejor del planeta. Rochi, el mejor. Bueno, señores, entonces, con eso, aquí está moda. Mírenlo ahí, señores. ¡Qué duras son esas imágenes del hui, hui, señores! Ser muna vaina, aquí vamos a ver, señores. Rochi, ¿qué puede decirnos? Uruguay está en silencio. Vamos a ver. ¿Qué puede decirnos? ¿Qué puede decirnos? Chimenita voluntariamente, no, Chimilita voluntariamente, no, Chimilita. Camila a la fiscalía. ¿Agua, nada que decir, guá? No, frío, ¿aiguá? ¿Tó frío, agua, nada que decir, guá? No, frío, aiguá. No, frío, niño de Uruguay, señores. ahí entrando la fiscalía pero hay señores ahí entró señores bueno ahí está el que llega a la fiscalía de la vega señores recuerden el problema que sucedió en Jarabacoa ustedes saben que Jarabacoa es un municipio de la vega de la provincia de la vega entonces le corresponde a la fiscalía entonces recibir al guau para a Roche RD para entonces esos asuntos y ahí está a dar declaraciones entendemos que el guau no debe de caer preso porque él no sacó arma en ningún momento simplemente estaba cantando estuvo mediando un problema y lamentablemente pasó a mayores con las personas que estaban abajo discutiendo y los videos están ahí donde se ve que lo agreden me entienden entonces yo entiendo que a esto no se le debería de dar esa larga ese show mediático porque el guau porque el guau es un artista porque ustedes saben por donde viene la cosa cuando un artista y más urbano se mete en un problema de una vez quieren hacer medio con él un media tour con él me entiendes porque mira hay este señor emilio ángeles que sacó un arma en televisión en los otros días emilio ángeles emilio ángeles del pachá sacó una pitola en vivo en la televisión y nadie nadie lo ha citado a una fiscalía ni nada no por él no por él no digo porque sino que sacó un arma en televisión nacional ¿me entiendes? entonces ponte tú que eso hubiese sido el alfa que saque esa pitola en el aire por lo menos tú me entiendes o estoy si creo que está que sufre de eso de que me cogí un pique cuando le falta el respeto a la hija entonces hay problema pero artista como Roche que son artista del momento que son artista urbano se hace un media tour con él a eso a eso es que yo no voy eso es lo que yo no apoyo resuelvan los problemas todo todo lo que pasó en la discoteca pónganlo pónganlo en orden porque no se mató a nadie simplemente le di en un bocinazo a uno que se está recuperando me imagino pero ahí no se mató a nadie y vayan vayan vean bien quién fue que tiró los tiros y los que sacaron el arma pero alba por favor la gente de la vega que ya veo que le gusta ese show a los ficales de la vega le gusta ese show mediático por favor no no se enganchen en esa ola de nuevo porque entonces ahí ya la gente se va a dar cuenta que lo que ustedes están buscando es que todos los medios tengan ya plantados frente a la fiscalía señores y una vez pasamos con el compañero Arimendi la antigua que se une al panel que lo que hey líder que lo que yo feliz agradecido y contento de estar una vez más con ustedes en este espacio premium de la juventud pedir disculpas a una situación ajena a nuestra voluntad no impidió llegar a la hora acordada por lo importante que estamos aquí hoy compartiendo con cada uno de ustedes y yo estoy maravillado con este privilegio que la vida y el todopoderoso nos ha dado otra vez el guay que es lo que vamos a hacer con Roche no no con Roche no porque lo que te estoy explicando ahora es lo que quieren hacer el show mediático ahora mismo no es show mediático líder es que tenemos una situación ahí es un show mediático no es mediático porque no es un show mediático porque le voy a explicar se estaba hablando pero lo que le voy a explicar porque no es mediático tú sabes por qué no es mediático ahí hay una persona que le dieron con una bocina en el pecho pero con perdón con perdón tú no sabes el estado de salud de ese muchacho no estamos hablando de cualquier cosa ese tipo está dado oye no creo que está dado porque no ha salido a la cámara aparte de eso escucha aparte de eso el propietario del negocio se querelló contra el combo de Roche no directamente quizás con él pero qué pasa por qué van tras Roche porque Roche como es la figura se supone que debe de saber cuáles eran las personas que estaban encima de la tarima me doy a entender porque fue el equipo de Roche no fue el equipo de los leikes ni el equipo de San Martín que hizo él fue el equipo de Roche respecto a mi gente de San Martín oye este capacito que es San Martín entonces por eso es que le jalan la oreja a Roche un citatorio y aclarar además recuerden le decimos que ya Roche ha tenido varios encontronazos con la ley y yo soy de los que entiendo que es momento de que se le dé un jaloncito de oreja cláquete como a los niños tú ves cómo se castigan los niños quítenle el celular pónganlo a hacer caligrafía mándenlo para la plaza de la bandera es real porque esa es la forma más contundente de castigar a este muchacho si usted lo manda para la cárcel de allá lo más que le saca una producción hermano es que no hay que castigarlo una producción completa ese es su hábitat natural para él pero no hay que castigarlo porque es que no no pero digo yo en el mayor de los casos porque siendo justo se ve que Roche no agrede a nadie realmente no siendo justo pero pero fue el que encendió la llama o sea el que tiró el fósforo para que todo coja fuego porque hasta donde yo sé Roche no es top comedy Roche es artista pero que no estaba haciendo chistes claro porque es lo que se ve haciendo top comedy es lo que empieza a curarse con el público un tipo que está borracho y es diciéndole un viaje de disparate ahí yo creo que le pagan para cantar y para agarrarse aquí y para brinque en la tarima no es para eso opa opa ya eso lo deje pero ahora y le quiso mete otro ingrediente el show y mira lo que salió le quiso meter el top comedy curarse con la gente que mira que whisky lleno que ponte a beber que la tipa que usted no conoce a su señor que eso usted relajando con una gente que usted no conoce sí pero el pana se cedió porque él no debió de volar la rica viejo acuérdate que no es en la casa de Belén que estaba no es en la catedral ahí perdió el que tiró adelante no era en una funeraria era en un centro de bebidas alcohólicas la gente puede llamar a Villalón este número de teléfono el que tiró adelante fue el que perdió es un centro de bebidas alcohólicas ahí tú sabes que la gente no está al 100% tú lo sabes a mí perdió el que tiró adelante de Rochi no tiró ni una patada Rochi cuando el tipo le da es lo que lo sacan nosotros nunca hemos cuestionado de que Rochi es el culpable el culpable 100% ahora bien yo lo que sí puedo decir que él fue la chispa que encendió la llama y yo sí puedo decir que el grupo de él lo cagabazo de él que él tiene los pasajeros no se manejaron a la altura no cuidaron al artista no cuidaron la figura y lo que hicieron fue algo que se podía solucionar tú sabes cómo con tres seguridad o cuatro de la discoteca que sacaran esas dos gente si era borracho no lo van a sacar porque tú sabes por qué no lo van a sacar ese es el problema yo no sé por qué no lo van a sacar pero es problema de la discoteca y de la gente ve tú ves ahí cogió otro color ahora le estamos echando locos para la discoteca pero digo en caso de porque hay que voy la gente que estaban encima de la tarima porque estamos como si estuviéramos locos quienes están aquí en este espacio las personas que se les permiten estar aquí y si de aquí viene un lío con el público por ejemplo a la trompa entonces aquí vamos a ocupar a la casa senatorial no no fuimos nosotros los que actuamos mal porque porque aquí se supone hay un cuerpo de seguridad que trabaja para eso y si aquí alguien viene a irrumpir es la seguridad que tiene que intervenir ok yo no me voy a dejar agredir yo puedo hey estate quieto pum pum tranquilito pum pero no me voy a ir entiende el lío es que esta gente porque le repito y le voy a dar un consejo a las personas que me están mirando esta frase yo la quiero registrar el talento debe rodearse de talento no se rodee con loco dele quien nos habla y desde donde adelante saludos buenas tardes Manuel de este lado cuesta todo Manuel dame un segundito me va a bajar el ok ya no mira con respecto a Rochi yo entiendo yo escuché pero ustedes me pueden aclarar que supuestamente él empezó a vociferar a uno de los dueños del club a uno de los que estaba dentro del club que su esposa que el tipo no estaba bebiendo que es lo que hace con ese tipo sin beber ahí como que el tipo tenía un vínculo también con algo de narcotráfico local entonces eso fue lo que yo escuché y que entonces por lo que entiendo si Rochi provocó esta conversación el armó empezó a vociferarle cosas a esas personas con que sean del mundo bajo pero son personas que estaban ahí ¿me entiende? yo hice ese problema por lo que entiendo en conclusión que él tiene una responsabilidad mucho más que la que el compañero cree yo creo que Rochi está más involucrado que lo que el compañero cree muchas gracias gracias a usted por el favor de su llamada mire para explicarle porque hay un video que muestra todo que ese video no ha rodado tanto en las redes la gente solo ve donde salen los bocinazos la botella y demás Rochi está en tarima ¿verdad? en el VIP en el mueble de adelante hay una persona que tiene un polo chef verde olivo que es al que le dan el bocinazo esa persona está aparentemente con una dama que presume ser su pareja ¿verdad? presumiblemente Rochi empieza a hablar con el tipo hacen un intercambio de palabras en son como decimos en términos de calle en son de chercha es la verdad ¿dónde que está el asunto? que es donde nosotros enfatizamos ¿cómo usted se pone a relajar en pleno concierto con una gente que usted no conoce lo primero? luego de ahí Rochi se sale la situación se va saliendo del control y Rochi le dice a mí me dicen Juanito Pila ¿tú quieres ver? que yo tengo Pila y sigue atacando el tipo y le dice llena el vaso tú con el wiki lleno ahí y no quieres llenar el vaso échale que si no le voy a decir que tú tienes otra tipa que tú que el otro eso te relajo pero les repito sabrá sabrá Dios qué cantidad de alcohol le habían consumido esa gente ¿entiendes? entonces el tipo empieza ahí va para allí para acá tú me dices yo te digo claro y ya lo demás es historia ya no hay que decir más nada resultado de eso es del poloche olivo dicen por ahí esperemos que esté bien ¿verdad? pero que le ganó el recuatorn y peña recibiendo piconazo hay otra persona que está también en el lío pero que no participa tanto que es un fuerte que tiene un poloche blanco ¿qué pasa? las personas han dicho que ese es el patrón de Jarabacoa que vínculo que narcotráfico nosotros no podemos decir eso porque no conocemos realmente claro a esa persona todas esas cojeturas y especulaciones exacto en las redes están hablando de eso que ¿cómo es que se llama? Kiko Laquema que se yo vinculado a Kiko Laquema ¿quién sabe? en las redes sabe todo el mundo de todo exacto pero disparatada de las redes que uno no la puede afirmar porque uno repetimos no conocemos a lo involucrado exacto yo lo que puedo decir sí y afirmo que Roche tuvo un manejo errático de esa situación pero muy muy o demasiado ¡Gracias!